...para intentar ganar, no pudo ser, mientras que Mauro Carrizo dando también su veredicto de que quizás faltó un poco más en el medio y no pudieron revertir la situación. Señores, lo mejor del partido. Sí, la primera de todas, el tiro de esquina de Fedele, manotazo salvador de Gómez-Herz, se metía a Olímpicos a pelota, aquí la primera de Tigre y la más clara, en los pies de Camilo Viganoni, gran atajada de Escobar, la gran figura de Defensa y Justicia. Aquí el lateral derecho, Valentín Moreno, con un remate cruzado que se va pegadito al palo y rápido nos vamos al complemento, centro, quiso despejar Gómez, y casi se la sirve al jugador de Tigre, salva a Escobar. El propio Gómez es el que aquí remata desde afuera del área, una de las pocas que tuvo el visitante en el complemento. Santi González, también otra de las figuras del partido, se la sirve a Irala que remata directamente afuera. Linda jugada preparada entre Espíndola, Santi González y Marchese. Cierra muy bien a Chica, muy bien, Lucas Escobar. Aquí Viganoni se la sirve a Irala, tenía pase abajo para Moreno, eligió rematar y se fue por arriba del travesaño. Esta la más clara sin duda de Defensa. Error en la salida de Tigre. Y justito Gómez Gert para salvar lo que era el gol de Defensa. Y la última, la que parecía que terminaba en gol, aguantó bien la marca Vigan.